Noé, ¿qué ha sido el final? ¿Cómo? ¿Qué ha sido la...? Es el adictor. Se ha puesto duro y ya no sabemos. Mañana. ¿Crees que es grave o tú que te conoces? Pero grave no sé, pero no, se ha puesto duro. No sé si ya no es un tiro, no un chazo. Es como que no sea tan... Hay arrozura, ¿no? Es que no. ¿Qué has sentido en marcar ese primer gol con la camiseta del Hércules? ¡Wow! Una alegría tremenda. Es que... y además creo que es un golponito. Y la verdad estoy muy contento, pero decepcionado también por la visión. Pudo ganar cualquiera, ¿no? ¿Cómo? Que pudo ganar cualquiera. Jugando así, sí, creo que sí. Que los dos tuvisteis ocasiones y... Sí, creo que hablando de ocasiones hemos tenido más que ellos y más caras. Y bueno, hemos fallado y es así. Hay que seguir trabajando y mi excepción es un marco un poco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.